La situación después de haber ganado, seguramente que es la mejor. ¿Cómo encaran lo que viene en el torneo? ¿Se vienen partidos más que difíciles? ¿Cómo se sienten ustedes para lo que viene? Todos son difíciles. La verdad que con nosotros no hay excepciones a la realidad. Somos conscientes de que van a ser 42 fechas muy difíciles, donde todos van a querer tratar de ganarnos, pero bueno, nosotros haremos lo nuestro. Lo importante ahora es disfrutar un poco, que hacía mucho que no lo hacíamos, y descansar para el partido de unión. ¿Cuánto influye lo institucional, todo lo que está sucediendo en el club? Nosotros tenemos que estar al margen de todo eso. Nosotros lo único que tenemos que hacer es enfocarnos en el objetivo que tenemos, en tratar de dejar todo cada partido, de no desviarnos en el objetivo que se ha trazado, y a partir de ahí lo institucional, hay gente que está encargada. Nosotros no podemos solucionar nada. Nosotros lo único que tenemos que hacer es trabajar para llegar el fin de semana y ganar, porque ese es nuestro trabajo. Rolf, te quiero preguntar si sentís que se sacaron mil mochilas de encima hoy, con todo lo que pasó. No sé si mil mochilas, pero sí era algo que necesitábamos. Necesitábamos ganar, hacía mucho que no lo podíamos hacer. El torneo no dio la posibilidad de seguir en esa posición, más allá de haber estado ocho fechas sin ganar. Bueno, pero así está el fútbol, está de esta manera. Por suerte lo pudimos aprovechar y hoy ganamos y nos vamos contentos. Tremendo parra, ¿no? Tremendo. Sí, por suerte Facu pudo hacer los goles. Es algo que también él necesitaba, el equipo necesitaba, pero más allá de eso, la vorágine del juego, la forma como hizo, creo que eso es importante también y que el equipo pudo mantener un orden y pudo hacer el juego que realmente venía siendo. Rolf, el apoyo de la gente hoy en el hotel, hoy en la cancha, fue fundamental para el partido de hoy. Creo que siempre la gente es importante, siempre juega un rol importante en lo que es un club, en lo que es por ahí, no sé si es juego, porque el juego depende de nosotros. Pero bueno, por suerte le pudimos regalar el triunfo, por suerte pudimos hacer lo que realmente veníamos haciendo antes de por ahí estos partidos. Y bueno, ahora estar tranquilos, poder disfrutar lo que hacía mucho también que no lo hacíamos y seguir de esta manera. Es la única manera que nosotros tenemos para conseguir el objetivo que tenemos.